Protestas estudiantiles en Francia contra la política migratoria del gobierno tras la expulsión de una estudiante de instituto a Kosovo. Entre 2.500 alumnos según la policía y 7.000 según representantes estudiantiles criticaron la forma en la que Leonardo fue detenida cuando viajaba en autobús con sus compañeros, bloquearon el acceso a una veintena de institutos y criticaron al ministro del interior. En Kosovo el adolescente se niega a ir a la escuela, no habla albanés ni serbio como tampoco lo hablan sus hermanos y es que nunca antes habían estado allí. Su padre ha reconocido que mintió y que él es el único de la familia que nació en Kosovo. Pedimos asilo en Francia y tuvimos que destruir nuestros papeles italianos para no ser enviados de vuelta a Italia. Dijimos a las autoridades que éramos originarios de Kosovo. En realidad mis hijos no tienen nada que ver con Kosovo. Reza Dibran y su familia han sido instalados por las autoridades kosovares en la periferia de Mitrovica. El papa de Leonardo ha confesado que su mujer y cinco de sus seis hijos nacieron en Italia. Su hija pequeña es la única nacida en Francia, donde ha vivido toda la familia los últimos cinco años. Dijimos. – Dijimos. – Dijimos. Dijimos.